Transmitiendo desde la Ciudad de México y para todo el mundo, aquí comienza la información más relevante del rock. Una de las bandas más intensas e incorrectas de la actualidad es sin lugar a dudas Attila. Lo anterior se comprobó la semana pasada cuando la banda ofrecía un concierto en Milán, Italia. Y es que resulta que a uno de sus también incorrectos fans se le ocurrió meter gas pimienta a su concierto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y todo iba bien hasta tres cuartos de show cuando al suso dicho se le ocurrió empezar a rociar a la gente que tenía cerca e incluso a la misma banda. Por supuesto, en cuanto las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, el recinto fue evacuado por completo y el concierto interrumpido. Sin embargo, lo que para cualquier otra banda y en muchos otros lugares del mundo habría sido una suspensión definitiva, para Attila fue únicamente un intermedio un poco intenso. Pues después de que todo estuviera bajo control, la gente pudo reingresar al recinto y la banda salió a terminar su set. Y al parecer la única secuela de este incidente fueron una serie de tweets que los miembros de la banda enviaron en un tono burlón y sarcástico, tomando de muy buena manera lo sucedido. Habría que preguntarle a los asistentes al concierto si a ellos también les hizo gracias ser rociados con gas pimienta. No creo. Amigos míos, Paramore podría estar de vuelta mucho antes de lo que pensábamos. Así lo ha mostrado la misma banda en sus redes sociales con varias publicaciones en las que nos han dejado ver parte del proceso creativo y de composición de lo que será su nuevo disco. Para poner en mejor contexto a aquellos que no sean fan from hell de la banda, hay que recordar que desde hace unos meses, Paramore está formado única y exclusivamente por Taylor York, quien en un principio era nada más el guitarrista de acompañamiento para las presentaciones en vivo y por supuesto por Hayley Williams. Sin embargo, la salida de Jeremy Davis podría estar cubierta o al menos sanada con una sorpresa que la banda está cocinando. Ya que la semana pasada la banda publicó una foto en la que se aprecia a Hayley Williams, Taylor York y al productor del más reciente material discográfico de Paramore comiendo. Ah, y también aparece Zach Farrow, el baterista original de la banda. Por supuesto, de inmediato la imagen levantó ciertas sospechas y sobre todo muchos rumores al respecto de una posible reunión de este integrante original de la banda que también por cierto es el ex cuñado de la señorita Williams. Así que ahí lo tienen, Paramore podría estar no solamente preparando nuevo material discográfico, sino estarlo haciendo al lado de uno de sus miembros originales. ¿Les gusta la idea? Déjenos su opinión en los comentarios. Y respondiendo a la petición de Mario Armando Mendoza Martínez que la semana pasada nos dejó un comentario pidiendo la opinión de su servidor de Billy Talent, una banda que es en realidad poco conocida por acá, pero tiene ya una larga carrera musical. Y bueno, la verdad es que me parece que es una agrupación que sobresale sobre todo por tener un estilo muy bien definido dentro de lo que es el punk rock o a mi parecer el rock punk, que es lo que define de mejor manera lo que toca esta banda. Yo los conocí cuando colaboraron con Anti-Flag para tocar la canción o una reversión o reedición de un tema que ya habían publicado llamado Turn Your Back. Fue de ahí que empecé a escuchar la música de Billy Talent y ahora como el mismo Mario nos hizo constar en su comentario, están por sacar nuevo material. El 29 de julio será cuando podamos escuchar Afraid of Heights, el material más reciente de esta agrupación que si no han escuchado la verdad es que se están perdiendo de una muy buena experimentación en cuanto a el rock, tratando de meterle un poco temáticas punk y también la esencia como contestataria en cuanto a las letras se refiere, pero manteniendo un estilo la verdad es que bastante comercial, podría funcionar muy bien. Si es que los escuchan y les gusta por supuesto déjenos los comentarios diciéndonos que así fue. Por ahora de este material podemos escuchar el sencillo que le da título al álbum y Louder Than The DJ que me parece que es la que destaca al menos hasta el momento de los sencillos que hemos escuchado. Es una gran rola y el material audiovisual que hicieron para el lyric video es muy muy bueno. Ahí podrán seguramente si son conocedores musicales de amplia cultura, podrán identificar varias portadas clásicas a lo largo de la historia del rock. Se han publicado pues muchas portadas que serán características por los siglos de los siglos. En este video se incluyen varias, sobre todo que tienen esencia punky, esta que les comento que va muy de la mano con Billy Talent. Acá aparecen varias adaptadas por supuesto a la agrupación y a la rola que estamos escuchando. A ver cuantas logran identificar cuando vean el video. Entonces Billy Talent se convierte de alguna manera en la recomendación de la semana gracias a la petición de Mario Armando Mendoza Martínez que así lo hizo en los comentarios de la semana pasada. Si quieren que hablemos de alguna banda en especial para futuras emisiones, déjenos saber en este video. Y en la crítica de la semana tenemos el nuevo disco de Virtuth. Como el nombre de su nuevo disco, Agressive, indica, Virtuth siempre ha sido una banda muy agresiva no solamente por lo que logren musicalmente hablando, sino porque sus letras siempre están llenas de rabia. Y eso podría ser una desventaja o un punto en contra para muchos, pero para los amantes de los gritos me parece que pocas bandas son tan honestas como esta. Como opinión quiero expresar que a mí me gustaba más lo que hacía Caleb Shomo cuando estaba en Attack Attack, pero se nota que sin lugar a dudas lo que está haciendo el día de hoy con su nueva banda es lo que siempre quiso hacer y eso sin duda se agradece. Ahora, musicalmente hablando, el disco está excelentemente bien logrado. Es un muy buen sucesor para Disgusting, que fue una gran manera de debutar como prácticamente solista de Caleb Shomo, aunque sí es una parte fundamental la agrupación que trae detrás. Él siempre ha sido el cerebro y la punta de lanza de esta agrupación. En este disco se nota más, inclusive porque vuelve a aparecer en la portada de la banda o en la portada de este disco más bien y se expresa de muy buena manera lo que él va sintiendo o lo que él va viviendo en ciertas partes de su vida o algunos recuerdos o algunos pasajes de su infancia que quiera traer a colación. Las meten canciones y me parece que por eso es tan creíble y tan natural la manera en la que le sale, no solamente en el estudio sino en sus presentaciones en vivo. Está muy bien logrado y por eso me gusta hacer tanto hincapié en la honestidad y en la sinceridad de esta banda. Un disco que está lleno de riffs muy buenos y me parece que eso resalta de entre tantas bandas que llegan a tocar metalcore y caen en clichés, caen en repetirse a sí mismas musicalmente hablando y también líricamente hablando. Hay recursos que están ya más gastados que cualquier otra cosa en el metalcore. Y esta banda me parece que trata de resaltar diferencias, trata de encontrar maneras musicales, de darse a notar de entre todas las bandas de metalcore que siguen y siguen apareciendo alrededor del mundo. Así que grandes coros que sin duda alguna se van a quedar clavados en su mente, grandes riffs de guitarra que hacen que las canciones exploten y por supuesto breakdowns muy, muy agresivos que sin duda si les gusta este tipo de género les van a encantar. Por eso yo le doy 4 estrellas a Agressive de Beartooth y esa se convierte en la crítica de la semana aquí en Distorsión Informativa. Sin embargo, ya saben que aquí la opinión más importante la tienen ustedes, así es que si ya escucharon lo nuevo de Beartooth, déjenos saber cuántas estrellas le dan en los comentarios y si no, vayan a escucharlo y regresen a ponernos su opinión en los comentarios. Y en nuestra sección de los comentarios de la semana estoy muy contento porque a lo largo de los días pasados y también en el video de la semana anterior, tuve o tuvimos no solamente en YouTube sino también en mis redes sociales comentarios provenientes de Venezuela y eso es algo nuevo, habíamos recibido saludos de Colombia, de Chile, de Argentina, de varios lugares, incluso de Brasil, que fue como la mayor sorpresa, sobre todo por el lenguaje. Pero ahora vienen saludos de Venezuela, así es que en esta ocasión el video irá dedicado completamente hasta Venezuela y un saludo especial para José Marte que nos saluda desde allá, así es que hasta allá, hasta Venezuela, les mandamos abrazos a todos quienes sean que nos estén viendo al otro lado de la pantalla. Otro saludo especial para Alex Alcalá que nos dice que es nuevo suscriptor y que está sorprendido porque el canal no sea tan grande, con su ayuda podemos serlo, así es que todos los videos, si les gustan, compartanlos con sus amigos para que lleguemos a más y más gente cada vez. Bienvenido a Distorsión Informativa, este espacio está hecho para ti que me estás viendo, Alex Alcalá. Y por último, un comentario que no podíamos dejar pasar porque como él mismo lo dijo, comenta cada jodido video desde que tiene razón de ser. Va un fuerte abrazo hasta nuestra hermosa y mi amada Colombia que ya siento como mi segunda tierra, espero poder ir pronto aunque sea porque ya nada más los leo y los leo y no tenemos el placer de conocernos. Un saludo increíblemente especial para Andrés Torres que en efecto cada video está comentando y son comentarios con mucha sustancia, me gusta contestar ese tipo de comentarios porque son muy bien pensados y muy bien hechos, así es que un fuerte abrazo para Andrés Torres, ya ahí está el saludo, no necesitas exaltarte en el próximo video. Ahora sí, pasamos a los comentarios más destacados de la semana y a mi baile. Y es así como llegamos al final de una edición más de las Rock News de Distorsión Informativa. Si quieren estar en contacto con más contenido del mundo del rock pueden entrar a distorsioninformativa.com o para un acceso más fácil entrar a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba distorsioninfo en Twitter y facebook.com diagonal distorsioninformativa. Si quieren seguirme de manera personal pueden encontrarme en Facebook, Twitter e Instagram como soy Alexis Castro. Ahí estaré completamente a su disposición para cualquier mensaje o comentario que me quieran hacer llegar. Y bueno, en vista del éxito obtenido y a la gran participación, nótese mi sarcasmo, que ha habido por ganar la playera oficial de distorsión informativa, aquí les voy a explicar con manzanitas lo que tienen que hacer si se la quieren ganar. Número uno, tienen que tomarse una foto en la que demuestren por qué son fans o qué tan fans son de distorsión informativa. Número dos, esa foto la tienen que publicar en nuestra fanpage en Facebook y escribirnos por qué les gusta distorsión y desde dónde nos ven. Así que tienen que pedirle a sus conocidos familiares o quien quieran que compartan esa publicación suya en nuestra página para que así dependiendo del número de compartidos que tenga la foto, elijamos a los ganadores. Ahora sí, sin más por el momento, yo me despido. Nos vemos la próxima semana con más de las Rock News aquí en Distorsión Informativa. Que el rock los acompañe. Con esto paso a lo siguiente, que es una formal invitación a todos ustedes que nos ven, que tienen o conocen una banda que merezca ser escuchada en todos los rincones a los que llega Distorsión. A partir de este momento, hagan llegar a mis redes sociales y a las redes sociales de Distorsión que aparecerán acá. el contenido y todo lo que puedan mandar de estas propuestas para que en futuras emisiones puedan ser la propuesta de la semana. Por supuesto, todas las escucharé personalmente y esas que sean las mejores saldrán acá en las Rock News. Sabemos que hay mucho talento por ahí afuera y en Distorsión Informativa.